Continúan las actividades en el marco de la Feria Binacional del Libro con el objetivo de mantener las buenas relaciones entre Colombia y Ecuador, compartir cultura, tradiciones y el amor por el arte y las letras. En el que se había habilitado ya temáticas culturales pues precisamente para desarrollar ámbitos, en este caso es la tercera Feria Binacional del Libro en el que también dentro de la agenda se va a transmitir unas cintas cinematográficas de las mejores y las más representativas de Ecuador y Colombia y se va a hacer un intercambio cultural en el que principalmente este consulado va a transmitir todas estas y cada una de las cintas colombianas a varias entidades. Las cintas cinematográficas en las más representativas es las vivencias de Eloy Alfaro van a ser transmitidas acá en la ciudad de Ipiales exclusivamente. Es un intercambio cultural que se lo ha desarrollado yo como cónsul del Ecuador aquí en Colombia en Ipiales estoy dispuesto a seguir generando actos culturales y más aún encaminados con el doctor Luis Alfonso Cabrera. La invitación es a participar de los talleres de ilustración para niños con Dani Debrous del Ministerio de Cultura a partir de las 9 de la mañana en Casa de la Cultura. Literatura al Parque a las 9 de la mañana en la Plaza 20 de Julio. Taller de novela gráfica con Tatiana Torres y D'Artes de Bogotá a partir de las 9 de la mañana en Casa de la Cultura. Animales, selvas, cantos y más relatos por John Benavides a las 9 de la mañana en Casa de la Cultura. Taller de escritura poética con Javier Oquendo Troncoso de Ecuador a partir de las 10 de la mañana en Casa de la Cultura. Los secretos de la Cámara, conferencia Harry Potter a partir de las 10 de la mañana en Casa de la Cultura. Taller de inclusión Fundane, azul de metileno Gaitán a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de Fundane. Taller de ilustración para niños Dani Debrous del Ministerio de Cultura a las 2 de la tarde en Casa de la Cultura. Taller de ilustración 2 de la tarde en Casa de la Cultura. Taller de dibujo claro, oscuro, carboncillo, sociedad perdida a partir de las 2 de la tarde en Casa de la Cultura. Animales, selvas y cantos y más relatos por John Benavides a partir de las 3 de la tarde en Casa de la Cultura. Taller para jóvenes pintando historias Eulalia Cornejo del Ecuador a partir de las 3 de la tarde en Casa de la Cultura. Presentación del libro Delirium Tremens de Miguel Andrés Rosero a las 3 de la tarde en Casa de la Cultura. Taller de lectura y escritura Apellidos Pasto por Ramiro Cabrera de Ecuador a partir de las 4 de la tarde en Casa de la Cultura. Primer festival de cine colombiano y ecuatoriano a partir de las 4 de la tarde en las diferentes instituciones educativas. Presentación del libro Mis poemas y zainetes de Ruth Castillo Torres a partir de las 5 de la tarde en Casa de la Cultura. Conversatorio e ilustraciones para novelas gráficas por Tatiana Torres y Derartes de Bogotá y John Cortés a partir de las 6 de la tarde en Casa de la Cultura. Recita el poético y lanzamiento de libros independientes a las 7 de la noche en Casa de la Cultura y termina esa jornada con una función de cuentería y tradición oral azul de metileno gaitán a partir de las 7 de la noche en Casa de la Cultura.